Muy buenos días a todos, pues es jueves 16 de mayo y a continuación conoceremos qué es lo que nos espera en esta materia para el día de hoy. Entradas de humedad de ambos océanos aunadas a una zona de inestabilidad atmosférica en el Océano Pacífico, estarán originando lluvias principalmente en algunas zonas del sur de México. Mencionarles que ya el día de ayer se dio inicio oficialmente a la temporada ciclónica del Océano Pacífico, por lo cual estas zonas de inestabilidad atmosférica pues serán más frecuentes a partir de esta fecha. También por otra parte mencionarles que persiste este sistema de circulación anticiclónica ya caracterizado por traer cielo despejado y con ello altas temperaturas en toda esta zona que estamos viendo del territorio mexicano. Particularmente también para Jalisco este sistema continúa afectándonos de manera directa trayendo cielo despejado sobre todo el territorio jalisciense y también sobre el área metropolitana de Guadalajara. Ya que tanto para esta zona pero también para el resto del estado pues esperan temperaturas altas para el día de hoy y también índice ultravioleta alto en horas centrales del día. Para el área metropolitana de Guadalajara de manera muy particular las temperaturas máximas que estaremos esperando para el día de hoy entre 34 a 36 grados centígrados y el índice ultravioleta alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde principalmente. Ya hacia lo que es el amanecer continuaremos con este ambiente fresco característico de esta temporada también y que estas temperaturas mínimas se estarán encontrando entre los 18 y 20 grados centígrados. Para estos próximos días también continuaremos con este cielo despejado inclusive para el amanecer y la mañana del día de mañana. Entonces bueno eso es todo lo que tenemos para el día de hoy que tengan todos muy buen jueves y hasta la próxima a cuidarse mucho.